¿Quién sale? Ya. Perfecto. ¿Estamos listos? ¿Muchas? No. una sorpresa todo este esfuerzo en los cernos grandes en Aguascalientes es que cuando America nota el gol del empate ya con Mickey en la cancha todos los americanistas incluida mi vida se levan el empate de la sangre Muchachos locales Timmel 2 1 2 2 1 2 2 igual vamos a jugar va? si igual igual es partido, es partido fácil y ganable vamos que llevan muy bien por el centro vamos visita? si, no no, locales, locales un jajito lo dice mira, no quita la grabación, se están grabando los partidos todos un jajito lo dice mira, mira, mira un jajito ven por el préviario van! ven, ven! vete! vete! ¡Suscríbete al canal! 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 Por abajo Adanes Por abajo Adanes Regresamos a posiciones 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 ¿Por qué se sale del equipo? ¿Ves? Sí, es así Socorra Cierra a mí, cierra a mí, cubre a mí, cubre a mí No, 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 no O sea, bien Bien, bien, bien Se salió Gabo y Danielito Hay que cubrir, hay que, estamos en delantero O sea, solamente está este ¿Solamente salió? Sí, solamente está Adrián Hagamos correr a la máquina, agarramos correr a la máquina O sea, este es el disco en el centro abajo igual, ¿no? Jason, más abajo Uno, 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 uno Vengo aquí Uno, 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 uno Arriba, arriba, Jason, por la línea Para arriba Ahí viene Bien, bien. Viene Miguel Vaya uno, vaya uno Vaya uno, vaya uno, vaya uno Da la vuelta para que puedas... con seguridad Hay una frenada con R2 y yo solo se da la vuelta Pero esto va a reventar, esto no te va a venir más Otros regales... ¡Ahhh! Eso es la corona ¿Qué pasa? ¡Oh! ¡Tendré que indarle la piel a la piel! ¡Cállate! ¡Papá! 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 Uno solo, uno solo, no se crucen, no se crucen ¿Por la línea? ¡Bien! ¡Ah! Arriba, arriba, Mesías Arriba, arriba, arriba Ya Marcos, tu gol Bien Bien Mucho cuidado cuando se pase al hueco Bien Bien Bien, 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 bien ¿Cómo se hace? Arriba Salve, salve Estamos jugando bien, estamos jugando bien. Muy bien el lateral, muy bien. Exacto. Tienes un poco malo de medio, mi ocampo. No, 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 no. ¡Qué bien, Dios mío! O sea, Dios mío. ¡Suscríbete! 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 Gabo, Daniel está escribiendo por un lado Así que le pregunto qué pasó y no da señales de vida No ¡Suscríbete! 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 ¿Quién echa en casa una estrategia? ¿Qué estás? Está malísimo, está en pantalla negra Síguelo, síguelo, síguelo Toca, toca, ahí mismo Bien, bien, bien Al punto penal, al punto penal, al punto penal Al punto penal, bien Igual, igual, igual No sé cuál es este marco Ahí, devuelve Nooo Está bien, bien, bien Cuadrado Ahí marcando Bien, bien, bien Bien, bien, bien Bien, bien, por la banda Bien Bien No, no No, no Julio, no No, no Cierra ahí, Marquito Bien Gabo, bien Bien Mesías, por la banda, por la banda, por la banda, por la banda Bien Bien Gabo, tranquilo Gabo Tranquilos, tranquilos Adelante, adelante Bien, bien Mesías, bien este, le envíe el video Vamos el centro está solo el centro bien Gabo, solito Gabo hagas el famoso Gabo está bien, está bien, está bien siga la jugada uno, en medio, en medio, sal, sal al arquero Adonis, tranquilo o arriba, arriba, mejor por la línea, mejor por la línea no, no regreses no, está bien, está bien Gabo, acá bien, le quitaron Marcos, dale, dale, Marcos este es la pierna fuerte, Rosquete que vuelva este es solito, aquí el centro vamos a caer el partido, vamos a seguir igual dónde, 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 dónde cuando saquen laterales, saquen adelante no retrocedan el balón hay que perderla arriba, no abajo ya están los tres, tranquilos línea, línea, igual dale dale, dale si ah bien bien bien, bien, bien hago bien cerradito se trata foto, 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 foto todo para la foto en el centro ¿si no Shank o no? te voy a caer de vino hay que hacer asimilas bien, bien línea bien, bien, bien yo, 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 yo lo aprieto vota, revienta, revienta ahí vota por... bien bota 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 pero tranquilo verdad que el hábito no está tapando 7101 ahí gana y mi mesía bien si el cielo jason nos organizamos nos organizamos agarramos posiciones tranquilos nomás que falta poco gabo ahí lo viste bien gavito bien bueno el resto espera el resto espera uy ese centro tirititit 1 al palo 1 al palo no pidan no pidan arriba no pidan no pidan no pidan ah ya y miramos cansados que salve una en la raya ahí ¿Puedo cambiar de posición o no? Vamos a ver, vamos a ver qué necesitamos, creo que se nos va gente. Marco, ¿Coki se ha ido? Sí, no están, no están.